La CBC Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, muy buenos días, si quisiera hablar por favor con los... Sí Hola, muy buenos días, le llamo aquí del Ayuntamiento de Valdemoro Sí, dime Vamos a ver, ¿usted ha hecho reformas en el domicilio de ustedes? ¿Reformas? Sí ¿Dentro? Sí Sí Es que mire, tenemos un informe de la policía local de Valdemoro Que han hecho un informe de que han visto unos sacos de escombro la semana pasada ¿Que han visto unos sacos de escombro? Sí Y he pintado Pero vamos, sacos de escombro que sacaron de arriba, no, pero yo creo que lo han tirado Pero tiraron donde fuera y se lo llevaron Ya, ya, pero aunque ustedes hayan echado los escombros en otro sitio Me refiero de que si ustedes han venido al Ayuntamiento a sacar una licencia de obra No, no, no ¿Y por qué no han venido ustedes? Pues porque yo pensaba que para eso no hacía falta Yo pensaba que no se sacaba licencia Vale, vamos a ver, ¿usted me puede, por favor, detallar qué es lo que ha hecho de reforma para que yo haga un informe? Pues mira, te voy a decir lo que es eso, para que luego lo miréis bien Rosas son la pared de la guardilla y el techo de madera Pero eso es una obra menor Claro Entonces, por una obra menor son 665 euros Pero vamos a ver, ¿665 euros por...? Por el informe de la obra O sea, que yo puedo hacer lo que he hecho de la guardilla ¿Tengo que pagar 665 euros al Ayuntamiento? Claro Lo veo absurdo, pero súper absurdo Vale, y otra cosa, ¿usted tiene autorización para haber abierto la guardilla en su domicilio? Perdón, la guardilla tenía yo abierta Que la tenía usted abierta Mira, ¿por qué no llamas a mi marido mejor y hablas con él, vale? Sí, yo voy a hablar a su marido Lo que sí me parece, y una vergüenza, que en el Ayuntamiento de aquí de Valdemoro tengamos que estar llamándoles a ustedes por teléfono porque sabemos que hacen ustedes obras ilegales Eso es lo que a mí se me caería la cara de vergüenza ¿Cómo qué? ¿Cómo obras ilegales? Vamos a ver Vamos a ver, ¿qué obras ilegales? Perdona, ¿es que tú no pidas tu casa? Mira, me parece a mí que te estás pasando, ¿vale? No, no, la que se está pasando, perdón ¿Cómo que obras ilegales? Pero bueno, ¿qué me estás contando? La que creo que se está pasando y la que está perdiendo, digamos, un poco la educación es usted, señora Mire, en primer lugar le voy a decir una cosa No le voy a consentir, ni le voy a permitir que me hable con el tono que me está hablando Eso para empezar En segundo lugar, le voy a decir un informe que va a saber usted lo que es el Ayuntamiento de Valdemoro Vale, que me parece muy bien el Ayuntamiento Pues no se vuelva usted a confundir No se vuelva... Que tiene alguna obra ilegal Vale, pues no se vuelva usted a confundir con un funcionario del Ayuntamiento de Valdemoro Si no quiere usted que le haga la vida imposible, a usted y a su marido, ¿de acuerdo? ¿Me va a hacer usted a mí la vida imposible? Sí, nunca más vuelva... Ya, por favor Se la va a caer el pelo por la mala educación que tiene usted Y por hablar a un funcionario del Ayuntamiento como me está hablando Y si no quiere usted que le amargue la vida, tenga usted cuidadito, ¿eh? ¿Pero por qué me va a amargar a mí usted la vida? ¿De quién es usted va a amargar a mí la vida? Pero bueno No tienen ustedes educación ni la conocen No tienen educación Muy bien No, muy bien, no Sinvergüenza son ustedes Mira, me has dicho sinvergüenza 40.000 veces Ya me tienes hasta las mismísimas narices ya, ¿vale? Se está usted jugando, se está usted jugando, pero los cuartos con el Ayuntamiento Y cállese, a ver si le voy a mandar un coche patrulla Y cállese ¿Que me calle? Sí, usted y a su marido Que se calle, sí, sí Cállate tú Sinvergüenzas Que no pagan ustedes los impuestos Sinvergüenza Y dale otra vez con sinvergüenza, ¿vale? Lo que no sé cómo está usted Lo que no sé cómo está usted casada Es lo que me extraña ¿Y así que te coj*** te importa si estoy casada o no? Te aseguro que te voy a perseguir hasta el último detalle No te preocupes que te va a sentar bien el chalé ese que has comprado Vale, pues sí Sí, lo que pasa es que ahora estás empezándote a acojonar y es normal Uy, mira, me tengo las piernas Estamos muy hartos ya de tanto sinvergüenza Te paso un momentito al departamento de denuncias de licencia de obra Sinvergüenza Eh, sí Que nada, que es una broma Que la madre que te palió ¡Sonia! Dime Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día Al que te estamos gastando una broma de parte de tu cuñada Vale Un besote muy grande a las dos Adiós bonitas, chao, 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 chao Atrévete con Javier Cárdenas En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye, que escucha, que no hace falta que discutas con Marta No, se ha debido equivocar Ya, por eso te digo No, no, que se ha debido equivocar Que yo no tengo relación con ninguna Marta Escucha un momentito Que he hablado yo con ella Me ha dicho que la has llamado esta mañana Que seguíase Dale que te pego Que se ha equivocado usted de número Ya, por eso te digo Que tampoco hace falta que te pongas así con ella ¿Me entiendes? Que no le entiendo Que no, que ha debido equivocarse de número Que me está contando una película que no sé nada Ya, por eso te digo Que es que me llamó ayer Ya por la noche Diciendo, no Es que mira como se está poniendo José Que se ha equivocado de número, señor Ya Y por eso te digo Que tú tampoco hace falta que te pongas así Porque tú ¿Sí? Oye Oye, que escúcheme usted un momento Que es que no me deja No me escucha Que se está usted equivocando de número Que llamo a un número equivocado Que yo no tengo nada que ver con ninguna Marta Que no sé de qué me está hablando Que se me ha cortado Que se me ha cortado Que se me ha cortado Que escucha Que me ha comentado una cosa, José Que tú Que yo no soy José Ya, me ha comentado que tú Le dijiste dos cosas Que no soy José No tenías que haber dicho Lo que le dijiste Que no soy José Y otra cosa que tú tampoco tienes que meterte con ella ¿A ti qué más te da si se ha comprado un coche? Que no soy José Ya, y por eso te digo Oye, señor Dime Que no, no me llame de dime Porque usted no me conoce Que se está equivocando de número Que me está contando una historia Que yo no soy José Que no sé nada de Marta Que usted está llamando un número equivocado Que comprueba qué número está llamando Que me está llamando Que yo no tengo nada que ver con ese asunto ¿Tú crees que es normal, José? ¡Que no soy José! José Que no soy José Que está equivocándose de número Que es que usted no me escucha ¡Que no soy José! Que haga el favor de no llamar más De otra persona Que está usted llamando un número equivocado ¿Cómo no me voy a poner así Si me llama usted por décima vez Y yo no tengo nada que ver Que te quiere mucho, María Pero cómo me va a querer Marta Si yo no conozco a ninguna Marta Por Dios Que está usted hablando con otro número Compruebe usted quién llama, joder Pero escucha un momentito ¡Que ya vale! ¡José! ¡Que no soy José! ¡Que me llamo Perico! ¡José! ¡Que soy Perico! Escucha un momentito ¡Que soy Perico! Pero escucha un momentito Pero tú Ahí está la mierda Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Oye ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Quién es? Escucha que he comprado la merluza ¿Pero quién es? ¿Quién me está hablando? Porque me ha dicho José Que a lo mejor era poca La que habíamos comprado Entonces como va a venir María Ángeles Pero escucha ¿A dónde está te mando? Ya Por eso te digo Que tú hablas antes con Teresa Pero que aquí se ha equivocado usted Ya ¿Y qué te iba a decir? ¿Vas a venir tú con Carmen? ¡Que se ha equivocado usted de número! Ya ¿Y qué vas a hacer tú entonces? ¿Sí? Oye ¿Quién es? Que escucha Que he comprado merluza para la cena Y está hablando con María Ángeles Y como no traigáis más cosas vosotros No vamos a tener comida para todos Yo creo que usted está me hablándome Pero yo me apunto a la cena Pero vamos que a mí no es Ya Entonces yo está hablando con María Ángeles esta mañana Porque me ha dicho que a lo mejor Tú llevabas algo de croquetas y todo eso ¿Pero yo cómo? Si yo no lo conozco a usted ¿Está equivocado? Yo lo que no te... María Ángeles Yo te voy a decir una cosa Y te la digo muy claramente Yo lo que no voy a hacer Es soportar a tu hermana toda la noche Eso te lo digo ya Escuche Que está usted equivocado Que yo no soy María Ángeles Es una vergüenza el comportamiento Tanto de tu hermana como de tu cuñado Para mí es vergonzoso ¿Tú te crees que es normal que el otro día? Oye Cuento hasta 10 reacciones Que yo no soy Que se ha equivocado usted de número Estoy María Ángeles Ahora mismo que te lo prometo Oye que se me ha cortado ¿Tú te crees que es normal lo que le estaba comentando María Ángeles? Oiga se ha equivocado usted el teléfono Ya Y otra cosa que te voy a decir Nosotros El sábado Oiga que te llevo dos ceuces tontos Que no podemos llevar la compra allí Lo que te crees que dice Sí Me está diciendo esto Pero tú eres María Ángeles Tú eres María Ángeles Y yo no estoy dispuesto a soportar A soportar el comportamiento de tu hermana Oye A mí me ha insultado María Ángeles María Ángeles María Ángeles María Ángeles María Ángeles ¿Qué es? María Ángeles ¿Otra vez María Ángeles? Escucha Que se ha equivocado de número Y yo que se ha llamado No se ha equivocado en otro lado ¿Tú te crees que tu hermana es normal que actúe como actúa? Mi hermana era una santa coño ¿Cómo va? Tú estás equivocado ¿Es normal que sois unos tacaños Que no queréis nada más que sacar nueces Y cosas que tenéis por ahí podridas? Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Con Javier Cárdenas ¿Sí? Sí, muy buena Luz María Sí, soy yo Muy buena Hola Mire, sí Me han dicho que han estado ustedes hoy aquí en Viagro En lo de la promotora Sí Sí, vamos a ver Yo soy José Luis El aparejador Ah, sí, dime Sí, vamos a ver Es que he estado llamando a José Manuel Que es su marido Sí, Juan Manuel Juan Manuel que es su pareja Sí, sí, sí Ustedes han estado allí ustedes hoy, ¿no? Ajá Sí, vamos Le han comentado lo de retraso de la obra De retraso de la licencia y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí Y claro, el problema es el siguiente De que nosotros tenemos un problema de licencia Que nos lo está paralizando en el Ayuntamiento de Almería Sí La casa va a tardar, ¿eh? ¿Cómo que va a tardar? ¿Cómo cuánto? Pues yo no le puedo decir Pero yo he estado en el Ayuntamiento esta mañana Y ellos me han comentado Que hasta que no el alcalde No dé la licencia, digamos, de la vitalidad Que no se va a poder entregar, ¿eh? Con esto de lo de Marbella se ha paralizado todo Si la casa por lo menos, ya se lo digo yo Que por lo menos hasta julio no se la va a entregar ¿Hasta julio? Sí, ya se lo digo yo Increíble No puede ser Si me ha dicho a mí la niña de la obra Que eso va a... Estaría ya para la semana que viene No, no, pero eso es imposible Si las casas están terminadas Pero hasta que no nos den los permisos No podemos hacer nada ¿Cómo que no? Yo veo un piso acabado Un piso terminado por completo Que se retrase y se retrase A mí nadie me llama para decirme ¿Pasa esto? Simplemente me dan larga Sí, pero usted tiene que comprender Que hasta que a nosotros no nos dé la licencia Sí Nosotros no podemos hacer nada Vale, yo eso lo comprendo perfectamente Sí, pues ya está Pero yo no puedo ir a preguntar Este señor José Manuel vino el otro día Y parece ser que las personas que estaban allí en la oficina Pues de que se alteró un poco Diciendo que tal Es que eso no es culpa nuestra Yo eso no me lo creo Que estuvo Juanma allí que se alteró Eso no me lo creo yo Si no se altera con nada Es que si voy yo a lo mejor sí me altero Sí, pues usted haga lo que tenga que hacer A ver si me enciende Lo que está clarísimo Que yo voy a ir a la oficina Las veces que a mí me dé la gana Hasta que a mí no se me dé la casa Yo creo que esto está claro, ¿no? Sí, pero que usted venga todas las veces que le dé la gana Pero que usted aquí no tiene que Ni montar ningún pollo ni nada No, 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 no No, es que está usted ya No, es que está usted ya un poco revolucionado Nosotros ya le estoy diciendo Que hasta que no nos dé la licencia Usted no hace falta que aparezca por aquí Ya está No, sí, yo me revoluciono también Las veces que me da la gana Porque me estás revolucionando tú En todas las cosas Porque vamos, tú tienes de aparejador Lo que tengo yo de vendedor de lotería Yo creo que te está pasando un poquito ya Hombre, no me estoy pasando nada Es que te estás pasando tú Si me buscas las cosquillas me encuentras Te vuelvo a repetir, señorita De que ya se le avisará por carta De cuando está la entrega de la vivienda Y que porque aquí no hace falta que venga usted más Y yo le estoy diciendo Que yo iré a la oficina a preguntar Las veces que a mí me da la gana Con este comportamiento que usted tiene No se preocupe Que el retraso va a venir más gordo Muy bien No te preocupes Que yo ahora mismo voy al colegio de arquitectos Y le digo lo que falta Sí, y lo vas a cerrar Lo vas a cerrar al colegio de arquitectos Espérate, ¿no te encuentras algún desperfecto en la casa cuando llegue? Sí, espérate que no te lo encuentres tú en la cabeza Sí, bueno, pues Te voy a pasar un momentito para que te den los datos míos Pero te voy a decir otra cosa Dime No te preocupes que lo mismo te encuentras con una pared torcida Venga, que te vas a encontrar tú más Venga Te paso Cari Hijo de... Tía Con Javier Cárdenas ¡Gracias! ¡Gracias!